Esta movilidad escolar impacta garantizando mayor asistencia, mayor seguridad en el camino y nosotros les vamos a asegurar que van a ser en estos autobuses. Luego de un break por las festividades, las instituciones tanto pública como privada reiniciaron las clases de acuerdo al calendario escolar y el Ministerio de Educación llamó a los padres a que envíen sus hijos a los diferentes centros educativos. Asimismo, el presidente Luis Abinader encabezó el acto de lanzamiento del Sistema Nacional de Movilidad Escolar un programa que comenzó como plan piloto en Monteplata, La Victoria y Jaina con unos 50 autobuses que posteriormente será extendido a otros distritos y regionales escolares. Su objetivo es que los estudiantes lleguen a las escuelas de forma cómoda, segura y gratuita. El lanzamiento se realizó en la Escuela Primaria María Figueroa Adón, en la carretera Sabana Perdida, La Victoria. Para poner en marcha este plan piloto, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, la Oficina Metropolitana de Servicios y Autobuses, OMSA, y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, firmaron un acuerdo de cooperación el pasado 21 de noviembre del año 2022. El Colegio Médico Dominicano anunció que a partir del miércoles 11 y hasta el martes 17 de enero, los médicos no tomarán seguros de humano ARS. El anuncio fue dado en una rueda de prensa por el gremio médico. El comunicado fue leído por el Dr. Zenén Cava, quien mostró inconformidad con el diálogo que se desarrolla para tratar de detener el paro que afecta a otras ARS desde hace más de dos meses. En ese mismo sentido, se encuentran alrededor de seis ARS que el Colegio Médico Dominicano ha suspendido. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley sobre FIDEICOMISO PÚBLICO, propuesto por el Poder Ejecutivo. La iniciativa se ha mantenido como la manzana de la discordia entre los diferentes sectores, que fue aprobada con 103 votos a favor y 61 votos en contra. El proyecto de ley que regula el FIDEICOMISO PÚBLICO tiene el propósito de establecer una normativa particular para la regulación del FIDEICOMISO PÚBLICO, su organización, estructura y funcionamiento, así como respecto de su capacidad legal para administrar recursos públicos y proveer, gestionar y ejecutar obras y proyectos de infraestructura o servicios de interés colectivo. Sin embargo, los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana y los de la Fuerza del Pueblo se opusieron a la iniciativa, tras haber presentado modificaciones que fueron rechazadas por el Pleno. La Corte de Apelación modificó la prisión domiciliaria de Aquiles Alejandro Cristófer Sánchez, uno de los acusados en operación antipulpo, a fin de que éste pueda salir tres días por semana de su residencia y recorrer cinco kilómetros. La tercera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional decidió modificar la medida de coerción porque el imputado, de 77 años de edad, ha sufrido dos infartos y otros problemas cardíacos, según sus abogados quienes presentaron certificados del Inasif que así lo confirman. Cristófer Sánchez, exfiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, podrá caminar, visitar al médico y familiares, pero no podrá exceder los cinco kilómetros permitidos. Y finalmente, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos detuvo por aproximadamente una hora todos los vuelos que partieran desde y hacia Estados Unidos, mientras que los que ya habían partido pudieron seguir su ruta debido a un problema de los sistemas informáticos, lo que provocó el retraso de miles de vuelos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue informado por el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, de la avería en el sistema de control del espacio aéreo, informó la Casa Blanca, descartando que se trató de un ciberataque. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, indicó que no hay ninguna prueba de ciberataque en este momento, agregando que el presidente Biden ordenó una investigación completa para averiguar las causas.